Abel, aunque mi marido no comparta mi opinión, sus cartones son una maravilla. No sabe cómo me divierten. Gracias. ¿De dónde saca tanta imaginación? En honor a la verdad y con todo respeto de lo que dicen y hacen los figurones de la política, sin agraviar aquí al señor. Bueno, respecto a mi marido, no hay agravio, ¿eh? Porque tiene bien merecidos sus cartonazos. No es nada personal, doña Griselda. Solo hago mi trabajo profesionalmente. Qué buen pretexto para ensañarse con los políticos. Salud por ese profesionalismo. Salud. Nacho. Qué gusto que llegaste, hijo. Doña Gris. ¿Cómo estás? Hierro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, licenciado Santos? Creo que qué gusto verle. Señor Santana, qué sorpresa. No pensé que usted fraternizara con la clase política del país. Pues sí, Ignacio. Bueno, siéntense todos, por favor. Como decía el prócer José Martín, para hablar del monstruo hay que conocerlo desde adentro. Pues yo tengo muchos años viviendo contigo y no termino de conocerte. ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, mi señor. Salud. Salud. Salud, Ignacio. Pues yo pienso que las alianzas son importantes porque nos brindan la posibilidad de cambio. De unirnos para darle a la patria lo que es de ella. Mire, Ignacio, mira. Las únicas alianzas que se han dado en el país y que funcionan hasta la fecha son las organizaciones de los trabajadores, los burócratas y los empresarios. Qué pilares de nuestro partido. No, 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 don Juventino, no. Las alianzas para lo único que sirven es para darnos más atole con el dedo. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, ya no pueden dejar de grillar. Mira, mejor, ¿por qué no hacemos un brinche? ¿Eh? Gracias. Hola, hola, familia. Ay, mira. ¿Quién llegó? Ah, aquí está la niña de mis ojos. ¿Qué pasó? Pensé que era cena familiar. El señor Santana ya está entrando en confianza, hijita. Diga que se tome otro mezcal y va a querer formar parte de la familia. Hola, Beatriz. Siéntate. A ver, no, no, no. Acá, acá, acá. Hola, Beatriz. ¿Cómo estás? Estás más bella que nunca. Gracias. Siéntate. Hola, Beatriz. Hola. Esta niña me quedó como hecha mano. ¿O no, Santana? Sí. ¿Habrá sido por el molde? Ay, Gris, por favor. Entonces, el capataz le dice a los esclavos que están remando. Y la mala noticia es que el capitán quiere esguiar. ¿Qué tiene que irse, mamá? Maricarmen. Hola, papi. ¿Qué pasó, hija? Bienvenida. Hola, mi amor. Mira, te presento a la señora Abel Santana, mi hija Maricarmen. Hola. Encantada. Hola, mamá. Hola. Hola, Beatriz. Hola, Maricarmen. Qué sorpresa. No me digas que organizaron la cena porque van a pedir la mano de mi hermana. Dios. Por el gusto de tenerlos reunidos en esta casa. ¿Sano? Espera, papá. Todavía no brindes. Tengo que participarles una gran noticia. ¿Maricarmen? No. Calma, mi amor. Deja que sea yo quien les dé la noticia. Adelante. Tengo el enorme placer de informarles que Ignacio y yo vamos a ser padres otra vez. ¡Qué felicidad! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¿Y tú? ¿No me vas a felicitar, hermanita? Felicidades. Bueno, pues, permítanme compartir este momento de felicidad por la familia Santoscoy. ¡Salud! ¡Bravo! ¿Y tú, mi amor? ¿No vas a brindar con nosotros? Por Dios, Ignacio, pero qué cara, hombre. Sonríe. Yo sé que estas noticias caen de peso, pero por lo menos dale un beso a tu esposa. Ándale, te doy permiso. Un brindis, un brindis. Propon un brindis. Perdóname, pero yo no puedo brindar por lo que me parece una traición. Ignacio, por favor. Estás en mi casa. Tenemos un invitado. Sí, claro. Tiene usted razón, don Juventino. Les ofrezco una disculpa, pero ya que quieren que haga un brindis, con mucho gusto lo voy a hacer por nuestro divorcio, Mari Carmen. Que es lo único pendiente que hay entre nosotros. ¿No me van a acompañar? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué estás diciendo? No. ¡Sal de mi casa! ¡Sal de mi casa! Primero que te diga la razón por la cual pide el divorcio. ¡Cállate, Mari Carmen! ¡Regresa! ¡Regresa sin eso, hombre! ¡Qué quieres que les diga! ¡Y vives la causa! ¿Qué quieres que les diga? ¿Que estoy enamorado de Beatriz? Pues sí, ¡estoy enamorado de Beatriz! ¡Amo a su hija! ¡Ignacio! ¿Qué pensabas? ¿Que me ibas a quitar a mi marido así nada más como así? ¿Sólo por una costón en Buenaventura? ¡Más! ¡Más! ¡Calma, calma, calma! ¡Basta! 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 ¡Basta allá! ¡Basta va! Ya ven un ambulans. ¡A've! Un ambulans de mi casa. ¡Papá! Vete de aquí. ¡Vete de aquí! ¡Papá! ¡Vete de aquí! ¡Vete, vete! ¡Ya vienes! ¡Ya vienes! ¡Ya vienes! La llevamos. ¡No me toques! Amén.